En la UNES de Cate, el viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Endes Palencia, sostuvo una reunión con representantes de universidades del país para debatir la conformación de un plan de seguridad especial. Nos encontramos en lo que son las mesas, en lo que son el debate, más que todo referidas a lo que es la intervención de los organismos de seguridad ciudadana en los recintos universitarios y en todos los espacios donde ellos requieren que intervengan estos organismos para ellos sentirse seguros. El secretario general de la UCB, Amalio Belmonte, aseguró que estos debates incluyen la posibilidad de instalar puntos de control dentro de las universidades. La idea es concertar esfuerzos, tratar de enfrentar ese problema con los recursos que el Estado pueda aportarnos a nosotros, con la inteligencia que puede desarrollar también la universidad, respetando cada quien su espacio. Estos encuentros se mantendrán activos en todo el país hasta concretar un plan definitivo que será presentado al Ejecutivo Nacional. ¡Gracias!